Que te veo en trance. Sí, bueno, leo una frase del libro. Por esa época se aficionó, y de qué modo, a los nocturnos de Chopin. Es decir, a esto. Toda mi pena y mi melancolía, toda mi amargura, todo mi desengaño del mundo, caben en esa música, le decía a Aurora, y la invitaba a escucharla juntos para endulzar juntos el dolor. ¿Qué más lo pasó, además, Aurora Dupont, en Mallorca? Esa es otra, otra Aurora, sí. Jorge Sán, que es Aurora Dupont, que fue la que padeció al genio. También ella tenía sus cosas. Ella tenía de todo. Yo estuve hace poco en su casa, en Noant, y tiene la mesa puesta, como la hacen, esa cosa que hacen los franceses, maravillosa. Como ahí no han llegado invasiones, pues claro, lo tienen todo. Y tiene la mesa puesta para Paulina Biardot. Sí, sí, claro. Es que es una cosa maravillosa. Personaje. Tiene un retablo de muñecos que hacían ella y su familia, solo para ellos, que es una cosa impresionante. Es la mujer más complicada del mundo. Bueno, como dicen los ingleses, peculiar. Peculiar, y ya está. Pero mira, volvemos, Chopin, en piano, es el genio absoluto. Y dentro de eso, los nocturnos, es un género muy bonito, porque empezó en el siglo XVIII, para la música que se tocaba en fiestas nocturnas, por la noche. Pero claro, en el XIX, en el romanticismo, ya es la noche, la luna, el sentimentalismo. Y esto he elegido una grabación de una señora portuguesa, que es fantástica, que también es peculiar. María Joao Pires, que ahora se acaba de retirar, pero en vista de que sea retirar, sigue tocando, ¿no? Es natural. Antoñete se retiro siete veces. Bueno, y que toca Chopin con una dulzura, con una suavidad extraordinaria. Sí, pero está muy peculiar, muy peculiar. Es muy rara una especie de hippie ya mayor, pero que esto lo hace de maravilla. Bueno, y es que esta música, dicen los cursis, dicen esto es como una lluvia fina, como un collar de perlas que se desata, se caen y ahí, bueno. Pues esto es una novela que acaba de salir ahora, en marzo del 2019. Lluvia fina, de Luis Landero, la ha publicado Tusquets. Son 268 páginas, 19 euros. Y Landero, pues es uno de los novelistas principales españoles, nació en Alburquerque, en Badajoz, y se hizo famoso en el año 89 por Juegos de la Edad Tardía. Bueno, ¿y esta novela qué cuenta? Pues que un personaje, Gabriel, un profesor de filosofía, decide celebrar los 80 años de su madre, reuniendo en una fiesta toda la familia. Y claro, eso es peligrosísimo. Bueno, pues se desencadenan los demonios familiares, ocultos que todos llevaban dentro. Y todos, además, una cosa que está bien visto, todos se lo cuentan a Aurora, porque hay un personaje que eso en la vida real sucede, que hay alguien que es que la gente le cuenta cosas, porque ella se calla, aguanta, pone buena cara y así, y a otra gente no se... Se confiesan, y a otros ni se acercan. Y claro, la pobre también es una pepla lo que le ha caído. La idea inicial, entonces, de la novela, inicial y final, que lo que cuentas de tu vida no es inocente, que no es conveniente mucho la sinceridad esa de, pues yo voy a contarlo todo. Pues no. Dice, todos tenemos dentro un montón de palabras que son como fieras, enjauladas y hambrientas, que están rabiando por salir a la luz. Claro, si empiezas a contar los personajes... Yo siempre te digo, Andrés, que una de las cosas más temibles del zaragozano común es cuando alguien te dice... ¡Oh, bueno! Yo voy siempre con la verdad por delante. No, no, bueno. Dice, no, 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 a mí no, ¿eh? O sea, a mí no. ¿Sabes qué? Entre mis pocas virtudes está la hipocresía absoluta. Es que eso es la civilización. La educación, claro. No es el con la verdad por delante. Eso quiere decir que te van a insultar. Bueno, pues esta señora... A ti o a tu familia. Esta señora tuvo tres hijos, dos chicas y un chico, y la mujer del hijo, y la novela, vamos a ver, literariamente lo interesante es que está contada, casi todos son diálogos, que eso no es fácil y está muy bien escrito. Pero es un poquito complicadito porque además, vamos a ver, no separa claramente unos diálogos de otros. Por ejemplo, A está contándole a B lo que A ha hablado antes con C y se mezclan las dos conversaciones. Y eso es un poquito complicado. Ahora, eso responde a una idea básica y que está bien visto, ¿no? Que es que todos los personajes dan versiones distintas del mismo hecho. Cuenta lo que se llama el perspectivismo y que es imposible saber cuál es la verdad. Y eso, pues es muy cervantino en el fondo, aunque cuando Cervantes no es hablar de Don Quijote, es eso. Es la realidad cambiante. El perspectivismo, decía Torrente Ballester, el narrador no fiable. Te encuentro en una historia y dices, ¿será verdad o no? Pero lo cuenta el hijo y es distinto, y lo cuenta su hermana y es distinto. Y ninguno está mintiendo. No tiene todo su parte, su visión. Bueno, aquí hay una novela bastante pesimista. El balance de cualquier vida es el fracaso y en cierto modo eso da tranquilidad. Bueno, hay un sentido del humor escéptico. Aquí es pintoresco. Esto le gustaría, supongo, a nuestro amigo Gabriel Albiac, que aquí hay un filósofo que está predicando el estoicismo. Claro, hasta que le toca a él una desgracia. Y entonces el estoicismo se va a cierto sitio, vamos, y no hay solución en absoluto. El gran tema, pues, dice en un momento, la decadencia de las ilusiones. Eso está muy bien. Yo me acuerdo un título de Balzac fantástico, Las ilusiones perdidas. Es que eso es todo. Eso es toda la novela, ¿no? Es un grandísimo título. Claro, grandísimo. Es que Balzac, además, cuando está bien... Vaya genio. Cuando está bien, es que es... Casi siempre. Sí, gran, gran, como Galdós. Bueno, la conclusión, que no nos libramos nunca de las pesadillas del pasado y también un antirrealismo, que eso está bien recordarlo. Dice, la realidad es mentira. Pero es muy inquietante, claro, porque entonces llega un momento en que estos personajes dicen, ¿y cómo es esa persona con la que llevo viviendo tantos años, mi mujer, mi marido? Y lo conozco de verdad, me he enterado de verdad, se ha inventado... Pregunta peligrosísima. Peligrosísima. De hecho, todos los divorcios empiezan, es que no te conozco. Claro. Pero si llevamos 20 años, pues no te conozco. No te has enterado de nada. Claro. Claro. Bueno, y también una cosa muy tremenda, que es que nos inventamos también el amor. Dice, ¿qué grado de realidad tiene el amor imaginado, pero vivido con la misma plenitud que si fuese real? Porque si los celos, por ejemplo, nos los inventamos, ¿por qué no? Nos inventamos también todo lo demás. Pero eso lo descalifica, tampoco es tan seguro. Ahí está Stendhal por el medio. Bueno, en definitiva... O sea, Landero está mucho más triste que en Juegos de la Tardera. Pues vamos avanzando en la vida. Vamos mejorando en conocimiento, ¿no? Sí. Lo que me ha parecido menos bueno de la novela, una cierta complejidad de lectura. Para un lector medio no hay acción, todo es interior, hay una gran desolación y un final un poquito truculento, que a mí eso ya no me gusta, no quiero contarlo, pero me gusta menos. Lo mejor, que está muy bien escrita, porque escribe muy bien y que tiene mucha sutileza psicológica, claro, y una ironía cervantina en el fondo. La novela, yo no digo que sea una grandiosa novela, pero es muy superior al nivel habitual de lo que se escribe en España, que son, en general, pues muchas veces, perdón, banalidades comerciales. No, no, este está tocando temas graves y bien escrito. Escribe lo que quiere, no lo que le dice la novela. Absolutamente, porque ya se lo puede permitir. En un momento dado un personaje dice, es una historia bonita, pero también da mucha pena. Bueno, parece la autocrítica. Parece la vida, ¿no? Y la novela. Pues eso, la novela y la vida bonita, pero da mucha pena. Es de Luis Landero, que es muy buen escritor, Lluvia Fina. Pues una pausa y nos vamos ya a una cosa que es lo contrario. Endesa ha patrocinado esta sección. Hay que recordar que siempre... Hombre, Endesa ilumina está este páramo oscuro de la incultura general. Y además, sobre todo, incidiendo mucho en la música. Un asunto que yo creo que Andrés Amoros controla... Bueno, yo no controlo nada. Claro, pero es que a mí me gusta y que tiene que ver con todo. Quiero decir que ves un libro y tiene que ver con la música. Ves una película, pues claro, y con la vida, con todo y va a estar areando músicas. El genio de Andrés es en asociarlos. Sí. Siempre encuentra la música de cada cosa. Efectivamente. Bueno, es que voy canturreando siempre por todos lados ahí. Ah, eres tú. Y el genio de Andrés también es música y letra, el programa que presenta todas las semanas aquí en E-Radio y que muchas veces es mucho más interesante que los estrenos del Real Andrés. No, que va, que va. Mira, ahora estamos ya grabando, empezando a grabar un especial de Semana Santa donde, bueno, es que se oyen unas músicas tan bonitas, lo que yo diré, serán tonterías, pero fragmentos un poquito bien elegidos. de la pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, del Requiem de Mozart, del Requiem de Verdi, del Requiem de Brahms, claro, del Requiem de un señor llamado Andrew Lloyd Webber, que tiene un Requiem maravilloso, no sé si lo sabéis eso. Ni idea. Bueno, claro, el Pie Jesu, una verdadera belleza. Es que Lloyd Webber, el de Katz, el de... Sí, sí. El musical, ¿eh? El que uno no espera que el Katz tenga... Es que es un músico clásico, de verdad, como los músicos de cine, entonces hizo un Requiem preciosísimo. Pues eso lo está hoy grabando para la Semana Santa. Pues habrá que estar pendiente de música y letra irendesa. Hacemos pausa y efectivamente vienen desde Telefónica, viene Blanca Draque para hablarnos de todas esas iniciativas que Guaira ha puesto en marcha precisamente para que haya paridad en las instituciones o por lo menos en las iniciativas que lleva a cabo Open Future. Para animar, para animar a las empresarias que las hay, sobre todo muchas después de los niños que empiezan una segunda vida laboral. Eso se produce. En Villatinaja no, pero en la gente que trabaja sí. De hecho, el mapa de emprendimiento, acuérdate, siempre ha estado protagonizado por señoras que desde sus casas a veces empezaban iniciativas que luego han tenido mucho éxito. Pues ahora nos las cuentan. ¿Hay algo que genere más energía que una idea? Un verso. Un verso. Un verso.